de una lluvia como que estaba cargando y que no estuvo en el cocinando ese pues cuando contamos porque hasta la moto le agarró feo si ah si lo agarraba para arriba y lo agarraba para arriba lo agarraba para abajo buena noche que van a hacer ahí cocina esta casa está chiva para vivir en la noche uno solo bien fresquecito con el agua ahí si te da calor te metes en el agua la casa bonita fresca porque es adobiteja bien limpia porque tiene hasta piso que más el grandote el grandote el grandote donde vamos aquí pues vamos camino al terror camino al terror que 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 es un susto o un cutuco ahí donde vamos a estar vamos a tener montones mosquitos lo que podemos hacer es como dejar una lampara lejos para trampa no no va a ser para aquí no va a ser lo mejor aleandra ahí voy a quedarte ya quedaste ya quedaste este reenca para toda la vida pues yo no veo que yo no veo mejoría en mí yo ya últimamente no he visto dame dame por favor esperanza de que es que es que fíjense que yo no sé pero es que alejandra porque no para de correr y cosas así todavía entonces tengo que parar de eso es que es que a vos vaya una cosa es como hacerlo como terapia y otra cosa es que a veces vos corres muy muy alocado entonces un doblón o algo obviamente te va a lastimar y nunca te va a quitar eso yo cuando me quité el yeso yo anduve todavía una semana con las muletas ajá una semana más todavía para no ponerle bien solo pero te duele o no más tenés miedo, Alejandra? me duele ah sí, ahora las cabales, las cabales sí me duele no sé qué pero es también miedo? no, no sé es como precaución también? los palos de los potes y te ve como los palos que caminan en Shrek ah que lees? no, es en chue, es en rango mira, es en chue y para donde? si vos perdidas daba a dar la vuelta a dar la vuelta ay, es en rango, es en rango no no que mierda le vamos a meter estos son más palos rudos que uno pues sí imagínese que fuéramos hablando de un tema bien tranquila va como si nadie de repente nos fuera saliendo algo del mundo no viejo o si nos fuera apagando todas las lámparas las lámparas y no nos encendía ay, que se apagara también la cámara de repente se acaba así como así como dijo mi tío mi tío Poncho de que las lámparas de los sustos se las apagaban por lo menos así ve que mala vida que las hacía les juro que en ese momento no podría moverme de donde estoy sabe que hiciera yo? les tiro la vez y adelante y los vámonos ni siquiera le va a sacar tiempo ni de ver mandemos la vez adelante va, mandemos la vez adelante unos 20 metros delante la vez y la carnada ya ha visto la pata sola la pata sola esa sale en las milpas así y solo tiene una pata así es un susto y anda de blanco y tiene el pelo en la cara y yo la vi una vez y si brinca de un lado para otro ¿mujer? si si porque tiene pelo largo y cuando así alumbra a lo lejos ajá es alta y así sale brincando de entre la milpa en las milpas sale silueta de mujer silueta de mujer y cabello largo pero una sola pata una sola pata la alejandra brinca así ve no hombre es en serio para que vean la pata sola es en serio de eso nunca había escuchado yo pata sola pata renca si que era la alejandra y que sigo yo digo que la neide la ha visto cuando va a hacer los entierros allí la ha visto hable de los entierros hable de los entierros ajá hable de los entierros no hombre para qué puede aquí pues por allí hay una palabra pero el cuál es el bicho así como esta bicha a ver de qué tipo de entierros va a hablar pobreza es que te conocemos ¿Creen que la neide es lépera? Alejandro me dicen pues Yo soy lépera, vos lépera Todos somos léperas No, I'm sorry porque yo no soy Yo soy inocente De verdad Ajá, y esa es la pata sola Brinca con una pata No, eso sí nunca lo había escuchado Supuestamente en septiembre Es donde renace el demonio de las milpas El de las milpas En septiembre, cabal, ahorita donde estamos No, el 23, y sale a casar El 23 de septiembre Ah pues la regamos, hay que regresar el 23 Cada 25 años Y come y come Ustedes la película de Yipper Creeper han visto Ay no, este mosquitero no va a poder ¿Dónde van pues? Una fogata que encender Ahí en las piedras Ahí es que hagan la fogata en las piedras En otro alrededor O pueden ir a buscar la pata A ver, el fuego va a estar a un lado En otro vamos a estar aquí Quiero ver A mí me gusta Entrar en esas piedras En otro alrededor En ese palito de viejo No, pero aquí está muy húmedo Aquí está más seco Agarra acá de aquí Ese asiento Pues vaya Ok Espero que sea chíbala Vamos a hacer un circo Vaya, aquí démosle Pero baja bien Ábrate Sí mi amor Tranquila Todo está Controlado Todo está controlado Todo está controlado Qué pobreza De la misma lápara La bruja De la mera bruja No la había escuchado Y ese va a ser El banquito de las historias Con permiso Con permiso Con permiso Ay, ya no se van a picar Ay, ché No, hombre Déjalo No, no No me quita la lápara Muchos mosquitos No, para darle la cámara No, para darle la cámara Ajá, eso Tal vez en el centro Vaya, jodos una ¿Por qué no lo sigan? Alejada, así No, no, págala mucho Muchos mosquitos Miráme, miráme Miráme Un gusano Ay, no, qué miedo Nada veo yo aquí Nada ves Vaya Fíjese que ese monstruo El que están hablando El que aparece cuando pelean Allá en los fábricas También se le conoce Ah, no se vayan a reír Pero le dicen la mona Porque tiene forma de mono Negro, negro, negro Pero los ojos así, rojos Como carbón Y a unos primos Una vez se les apareció Que estaban peleando Y mi abuela les decía No vayan a pelear mucho Porque les va a salir La mona Les va a salir la mona Ah Y dice que estaban peleando Y de repente sonó así Como que encima de un ropero Tum, tum Y volvieron a ver Y como si hubiera Un montón de arañas Pero así negro, 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 negro Solo pelos se veían Y dos ojos rojos, rojos, rojos Rojos, rojos Pero que le dan así Llegatela dos chugas Con ese Las bojas en una rama Y ellas para que cocinen Papá Ay, qué bruto Que los que me van a contar Historia Enséñala Yo la voy a contar Para papi Le puedo decir una mala palabra Porque vive Decísela Se la digo Decísela No, no Vaya Vamos a ver Daisy ¿Dónde estás? Pasá para adelante Vos dijiste que tenías Historia de terror Vaya Hoy si vamos El que esté hablando Así como están hablando De atrás Les vamos a levantar Los vamos a dar Parranda Y el que esté Con bayuncadas También Venimos a escuchar Pero historias de verdad Ciertas A mí me pasó algo Pero te cuéntela Vaya Me pasó el lunes Yo yo también Pero vaya Quiere que le cuente Lo de la cueva Vaya, dale Y lo que miraba En tu casa también Ah, lo de niño Ah, también cuando vos Cuando vos sentías Ajá Aquellas cosas Cuando vos te endemoniaste También Vaya Voy a contar eso Cuando te endemoniaste Solo que Ajá Solo que eso Es que Fíjate que yo me quedé Con la duda esa Porque De la rama 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 Ajá Ajá Que pa' Amado Vaya 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 Ya Ah, el que esté Lampareando También le vamos a dar Una gran parranda ¿Viste, Nayeli? Ajá Pero el que esté Lampareando Porque escucha Un ruido o algo Parranda Vaya Ajá Vaya Es que Lo que estaba diciendo ¿Qué? ¿Y por qué? Porque hay cascos aquí De animales Aquí este es casco De animales malos No es casco De caballo Ni nada Va pa' delante Allá pa' delante Ajá Aquí no tiene que andar Ningún tipo Y mire Ya no hay otra huella Eso es muy chiquito Para que sea de cama Vaya Ajá Entonces cuando vos Te endemoniaste El chiquín Yo me quedé Con la duda Bueno ¿Le salió O no le salió Porque vos Te endemoniaste En los mismos días Que se endemonió La Laura Entonces Y yo Yo vi Cuando oraban por vos Y como te agarraba De feo también Y que me acuerdo Que hubo un tiempo Que vos dijiste También que quería matarme Ajá Ajá La ve y si dijo Quiero matar Es que no era No era yo O sea Es como Ajá Alguien Ajá Es una voz Es una voz Como que a usted le dice O sea Mata a esa persona Ajá Entonces Yo solo escuchaba Que la persona me decía Mata a camarón Mata a camarón Mata a camarón Entonces yo como que me atormentaba Porque O sea Yo no lo quería hacer Pero la persona Que O sea Es el diablo Es el diablo Que está dentro de su cuerpo Porque En sí O sea Yo sola me quería ahorcar Y yo no sentía O sea Pero vaya La pregunta es Vaya Mira Cuando las hermanas oraron por vos El demonio se manifestó Ajá Pero vos ya sabías Que tenías ese demonio O hasta que oraron por vos Fue que se manifestó Ni la lengua Te acordás Que una vez Y la lengua La tenía bien enrollada La chiquilina La tenía enrollada Ajá Y por eso es que la hermana Se levantó Y le dijo Hermanos Vengan Vamos a orar por ella Le dijo Y fue que la chiquilina No podía hablar Y cuando abrió la boca La tenía bien enrollada La lengua Es que O sea Es como que Yo quería decir O sea Lo que sentía En ese momento Pero como que Algo me detenía En sí Y yo no podía Ni hablar Pero Pero fue hasta que Estaban orando ¿Verdad? Ajá Cuando estaban orando Yo sentía como que Me estaban quemando O sea Sentía caliente Sí Sentía caliente Mi cuerpo Y entre más oraba ¿Verdad? ¿Verdad?